¡Hola Juego Amigos! Yo soy Cara y en este episodio de Juegos, Juguetes y Coleccionables estamos en la presentación de Dead Rising 4. Yo ya lo jugué y esto es lo que me apareció. Nuevamente tomamos el control de Frank West, que está en una horda de zombies completamente. Los que ya conocen esta franquicia, como los que es la primera vez que lo juegan, es un juego muy amigable, es un juego que tiene un control muy sencillo, muy fácil, no necesita ser master para poder jugarlo. ¿Qué tiene de impresionante este juego? Uno, tiene muchísima acción, zombies por doquier y ¿de qué trata? De pegarle a los zombies y de la manera más ridícula, no necesariamente la manera más sangrienta, aunque pueden ser las dos. ¿Por qué? Porque tú te puedes poner varios trajes a lo largo del juego, te puedes cambiar el suetercito, te puedes poner un traje de pavo, puedes hacer muchas cosas. Además, ¿qué tiene? Tienen armas, hay una ballesta de dulces donde puedes matar zombies, de hecho disparándoles dulces. Ya lo que viene es tu creatividad. También tenemos en esta ocasión dos tipos de zombies, que son los ebos y los frescos. Los frescos, por ejemplo, son los zombies que acaban de morir, que todavía están muy sangrientos, pero que son mucho más ágiles, que es como si pelearas contra otra persona, básicamente. También otra cosa interesante es que tienen los exoesqueletos, que es esto, los que ya han jugado videojuegos, ya sabrán lo que es. Es como una armadura super powerful que te dota de poderes y te hace más resistente. Aquí lo vas a poder usar. Aquí el chico lo está jugando. Puedes agarrar armas del piso, lo de siempre. Son hordas de zombies, tienes que defenderte. También hay unos combos que puedes hacer. Vas juntando ahí en la pantalla cuántos zombies llegas. Cuando llegas a ciertos zombies en una zona como súper de acción, súper histeria, te salen combos. Esos combos, cuando aprietas ciertos botones, te salen como unos poderes, acaban muy locos y entonces matas a todos los zombies que tengas a unos metros a la redonda y se ve así, bum, como vuelan. Dependiendo del arma que tengas. Se te van acabando. Tienes un bat, tienes muchas cosas por ahí. Entonces, realmente es un juego de mucha acción. Es ideal para navidad porque uno de los trajecitos que te puedes poner, de hecho, es navideño con todo y gorrito. Entonces, es un súper regalo para navidad y ya se puede encontrar en diciembre. Y bueno, eso es todo por esta ocasión. Yo soy Cara y seguimos aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables. No se despeguen. Estamos en Six Flags México en la presentación de Dead Rising 4.